Bueno, míster, lo primero, ¿cómo está el apartado de bajas? A ver, hemos recuperado alguno, como Rodri, esperemos que pueda estar para el domingo, sabemos que ha tenido un proceso, sabéis que ha tenido un proceso gripal muy fuerte, con bastante fiebre, bastantes días, pero bueno, esperemos que pueda llegar al domingo. Luego tenemos la lesión de Carlos, que Carlos no, sí que no llega, y luego también estamos con algo parecido con Viti, que bueno, ahora veremos en qué condiciones puede estar, hablaremos con el doctor y también, pues, expectantes, todavía no ha podido entrenar esta semana. Y ya veremos de aquí al domingo a ver si evoluciona mejor y podemos contar con él. En el caso de que no llegue Viti, pues, que Johnny Montiel lo juega en derecha, pues puede ser una opción. ¿Cómo lo ves, si el Oviedo sigue con este 4-4-2, cómo lo ves actuando de extremo derecho desde el principio, sobre todo en la faceta defensiva, si te preocupas y lo puedes proteger un poco más con otro dibujo? No, no, a ver, si no juega Viti, jugará otro jugador y buscaremos, pues, las fortalezas de ese jugador. Si juega Girka, pues sabemos que el espacio, pues, tiene unas condiciones importantes, si juega Marco, pues, tiene mucho trabajo y es un jugador más, también con capacidad de llegada, con cierta cuota de gol podría tener, luego entiende el juego, ayuda muchísimo todo el equipo. Cuando juega Marco, todo el mundo lo agradece mucho y si juega Johnny, pues, tiene otras condiciones. Te da toque, te da último pase, te da ese punto de genialidad que, bueno, que sabemos que tiene Johnny. También con las cosas buenas y con las debilidades que puede tener cada jugador, ¿no? Entonces, ya decidiremos y en función del partido y en función también del desarrollo, que es lo mejor para nosotros. Siempre te queremos preguntar por el rendimiento del Oviedo fuera o en el Tartiere. Esta vez, ¿cómo ves al Cartagena en el sentido, que es un poco similar? ¿Por qué esa diferencia entre los partidos en casa y los de fuera? Bueno, la verdad que no me he puesto a hacer una estadística general. Me imagino, me imagino que casi todos los equipos funcionamos mejor en casa que fuera. Creo, como tú bien dices, que dos de los equipos más marcados, bueno, no sé, es que no me he puesto a hacer cuentas. Ahora se me viene a la cabeza el Valladolid, que el Valladolid creo que también me suena, como que... Pero hablo de oídas, como que también en casa funciona mejor que fuera. Pero en el Cartagena y nosotros, claramente, Cartagena en casa se encuentra muy cómodo, un juego ofensivo muy, muy, muy poderoso, muy potente, con mucha confianza. Y lo están haciendo muy bien. Y en cambio, afuera les está costando más sacar resultados. Nosotros, nos ha costado sacar algunos partidos en casa, aunque los hemos tenido ahí en la punta de los dedos, pero nos ha costado sacar. Que el Cartagena sí los ha sacado. Y fuera de casa nos está costando tener esas sensaciones, esa confianza, aunque también es cierto que igual nos está costando perder esos partidos más que el Cartagena. Cada uno con nuestras virtudes, con nuestras desventajas. Pero sí es cierto que si analizáramos la trayectoria de los dos, nos hemos encontrado a lo largo de toda la temporada más cómodos en casa y fuera. ¿Por qué? Pues, bueno, es un tema, tiene que ser un tema interior nuestro, interno nuestro, porque los planteamientos a priori son los mismos, son parecidos. Y, bueno, pues no nos está costando ese puntito que estamos teniendo en casa, nos está costando fuera. Es cierto que siempre cuesta más, porque el equipo de casa te aprieta más, el apoyo de la afición y demás. Pero, bueno, así sí que nos gustaría dar un paso al frente y tener otras sensaciones y tener más confianza, sentirnos más cómodos en el campo y tener el partido que vaya como vaya. Pero tener otras, dar otra, repito, dar otra sensación y encontrarnos con nuestra mejor versión, ¿no? Creo que en algunos partidos sí que nos hemos encontrado con esas sensaciones, aunque luego igual no hemos sido capaces de sacar el partido. Pero lo que buscamos es reconocernos nosotros y reconocernos con esa buena versión que estamos dando en casa generalmente. Hola, José Ángel. Llega la fase decisiva, últimos partidos y cualquier detalle ahora marca, ¿no? Tanto para bien como para mal, cualquier despiste puede costar o tener ese poquito de suerte que también puede influir, ¿no? Bueno, habrá que buscarla. Es cierto que cada partido ahora, pues bueno, si cabe significa más, porque el margen de error o el margen para corregir es menor. Pero bueno, quedan nueve partidos y en esos nueve partidos tenemos que ir con la máxima ilusión del mundo porque la clasificación nos dice que estamos obligados a pelear por un objetivo, a pelearlo, a disfrutarlo, a ir por él y estar preparados por si nos surge esa posibilidad que ahora están pensando en los equipos que están delante nuestra, pues pueden pinchar, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que pensar es en nosotros y en hacer un gran partido el domingo y luego en hacer ese gran partido, pues también viendo las cosas que nos pueden faltar, viendo las cosas que tenemos buenas nosotros y no pensar en mucho más, sino estar muy preparados y hacer un esfuerzo porque sabemos que solo son dos meses los que quedan. Es verdad que venimos de un año que al final se hace largo por muchas sesiones de entrenamiento, por muchas alegrías, a veces muchos golpes, pero que estamos preparados porque estamos en una situación que invita a la ilusión y una situación que invita a ir por ella con todas las fuerzas del grupo. El Cartagena ahora mismo es un rival directo. ¿Puede preocupar un poco más el hecho de que venga de salir goleado en el último partido? ¿Eso puede influir por aquello de que ellos tengan un poquito más cuidado en defensa, que no se repita? No, no, porque el Cartagena es un equipo que está haciendo, ahí estamos, muy igualados en la clasificación, está haciendo un gran año, tiene jugadores con muchísima experiencia, gente que ya sabe de qué va esto, sabe jugar los finales de temporada por el centro del campo que tiene, los jugadores de arriba y entonces, pues bueno, creo que ellos están muy ilusionados. Ya sabemos que están preparando un gran ambiente para el partido y bueno, pues nosotros tenemos ilusión, ellos tienen ilusión y todos tenemos nuestro corazoncito y todos somos del equipo con el que pertenecemos y en ese sentido, pues todos lo peleamos con nuestra máxima energía. En este caso, el Cartagena no me preocupa que haya perdido el otro día en Gijón, me preocupa que juegan muy bien, me preocupa que en casa se sienten muy cómodos y que hacen goles con muchísima facilidad, eso es lo que me preocupa del Cartagena. Y luego, pero eso pensando en ellos, pero luego también estamos nosotros, que si cabe, me preocupa muchísimo más aún en que nosotros seamos capaces de dar un pasito adelante y bueno, dar una versión mejorada de los últimos partidos de fuera que creo que la podemos dar y que aspiramos a ella. Hola José Ángel, yo quería preguntarle si cree que el estilo de juego de Cartagena le puede venir mejor a un equipo como el Oviedo. No lo sé, no lo sé porque la verdad que en casa se encuentran como si juegan bien, entonces yo prefiero jugar, ya veremos, ya veremos porque ellos se sienten cómodos, se les ve sueltos cuando juegan ahí en casa y contra grandes equipos como el Eibar fueron capaces de hacerles cuatro goles. Es un equipo que, repito, que hace goles con facilidad y entonces pues veremos en este partido, pues veremos quién es el que se encuentra más cómodo, quién es el que impone su estilo y el que lleva el ritmo del partido. Mucho respeto para ellos porque están haciendo muy bien las cosas, darle valor a lo que están haciendo, pero por supuesto pensando en nosotros y pensando en que nosotros queda muy poquito, estamos muy cerquita de donde nos gustaría estar, nos gustaría estar todavía más cerca y para ellos solo cabe un objetivo que es ganar el domingo. ¿A principio de temporada hubiera firmado estar así a falta de nueve jornadas? ¿Se lo esperaba? A ver, ni firmo ni dejo de firmar, lo que queremos es hacer las cosas bien y sentirnos a gusto con nuestro trabajo. Pensamos que el equipo viene dando pasos adelante con nuestras cosas buenas, con nuestras cosas que nos faltan, pero creo que, igual todavía es pronto para decirlo, pero yo creo que con vistas de futuro es un equipo en el que tiene margen de mejora, tiene margen para progresar y gente con muy buena edad y gente en el que le quedan buenos años de fútbol e incluso con capacidad para progresar y mejorar. Luego, a partir de donde estamos nosotros, estamos en una posición en la que tenemos que tener la máxima ambición del mundo y la máxima ilusión del mundo y se nos tiene que ver. Y en ese sentido creo que tenemos que estar muy convencidos de donde estamos, muy convencidos de lo que tenemos el domingo y también muy dispuestos y muy preparados para hacer un gran partido y que se nos vea todo lo bueno que tenemos. O sea, convencidos y muy ilusionados en lo que nos queda. Ni firmo ni dejo de firmar lo demás porque, bueno, no sé, creo que tenemos que vivir el día a día como se merecen estas situaciones que somos unos auténticos privilegiados. Hola, buenas, José Ángel. Yo quería preguntarle por el sistema de juego. En las últimas semanas sí que no solía decir que tenía dudas, que barajaba varias opciones. Después de lo visto ante el Fuenlabrada, sobre todo con ese 4-4-2 que ha sido el más empleado durante la temporada, no sé si a falta de tan pocos partidos ya baraja darle continuidad más que optar por otros sistemas y ahora más que se acerque al final de temporada lo tiene más claro, por así decirlo. No, no lo tengo tan claro y le seguiríamos dando vueltas. Repito que lo de no tener claro depende también de… me influye cómo veo a la gente entrenar, cómo veo a la gente de metida, cómo veo a la gente de… también los que salen del banquillo, cómo están… cómo se comportan en los minutos que tienen y, bueno, pues eso a uno le hace pensar, le hace dar vueltas e intentar buscar lo mejor que le viene al equipo. También teniendo en cuenta de nuestras trayectorias de los últimos partidos. Buenas, míster. Al margen de lo deportivo, se conoció esta semana que la que viene se esperará la llegada de Arturo Lías a Oviedo. No sé si lo sabes y qué te parece y si has podido hablar con él en los últimos meses, semanas. Sí he hablado con Arturo en el último mes o dos meses, ya no recuerdo cuándo, ya se me pasa el tiempo volando, pero sí que he podido hablar con él. En lo que viene ya he podido leer y, bueno, sí me han podido comentar algo por encima y, bueno, pues creo que es una buena noticia. Al final es una persona que propietaria del club, que invirtió aquí, que por las condiciones en las que nos hemos encontrado mundialmente, pues no ha podido venir y creo que es muy interesante y muy positivo para el club, que pueda venir, que lo podamos ver, que le podamos escuchar y que lo podamos sentir cerca. Creo que es muy positivo. Míster, en los últimos días te hemos oído hablar muchas veces de que quizás, interpretándolo yo así, el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Sobre todo porque dices que quizás no se esté disfrutando del momento y de la situación que vive el equipo el año pasado estaba a nueve puntos este Oviedo del del año pasado y a once el año que llegaste. Es un poco la plasmación numérica, ¿no? Bueno, no sé, no sé. A ver. Yo creo que hay que vivir el momento y hay que vivir el día a día y ilusionarse por las cosas. Ilusionarse por las cosas es, pues, cuál es el objetivo más cercano que tenemos. Yo recuerdo cuando vinimos de Lugo, la primera vez que vine aquí, teníamos una ilusión todos que decíamos, hay que salir de ahí como sea, hay que salir de ahí como sea, hay que salir de ahí como sea. Y teníamos esa ilusión. Yo no voy a decir que se disfrutaba con esa ilusión, pero teníamos un objetivo muy claro y solo estabas concentrado en eso. Y ahora la ilusión que tenemos es, se conseguirá o no, pero la ilusión que tenemos es a ver si enganchamos al sexto por lo menos. A ver si enganchamos al sexto por lo menos. Esa ilusión, la ilusión es la misma. El objetivo, un objetivo que tenemos, hay un objetivo que es concreto, pero evidentemente no tiene nada que ver el pelear por un sexto puesto, esa ilusión, ese objetivo, que el salir de ahí como sea, el que te estás jugando un poco la supervivencia del club. Entonces, bueno, al final el fútbol mueve muchas cosas. El día a día te devora si te dejas llevar y te dejas arrastrar por ello. Y nosotros en ese sentido, los que estamos aquí dentro, somos, yo igual hablo más para los de dentro que para los de fuera, porque los de fuera, a ver, los de fuera no saben la realidad de 100% de cómo son las cosas, de cómo está la gente, de qué condiciones estamos, buenas o malas, cómo está la plantilla, no nos saben, los que sabemos somos nosotros. Y lo que cuestan las cosas o lo que no cuestan, también somos nosotros los que estamos aquí realmente dentro. Entonces, yo creo que los que estamos aquí dentro, los que sabemos cómo es todo de 100%, tenemos todos los medios y todos los datos, somos los que tenemos que tener calma, tenemos los que tener cabeza fría y somos los que tenemos que saber empujar, pase lo que pase, hasta final de año, que creo que es lo que más suma y creo que es lo que más va a aportar y lo que nos va a ayudar a conseguir los mejores resultados. Mister, la última, no te gusta hablar de números, pero ahora mismo con estas jornadas que quedan, ¿crees que solo queda una plaza de playoff en juego, que hay cinco que ya están muy desmarcados? A día de hoy te diría que sí, pero eso que te digo no vale nada, porque igual de aquí a dos semanas no, pero a día de hoy sí te diría que sí, pero luego ya veremos porque quedan puntos y los que el quinto, el cuarto, sí, estarán mirando también al sexto, al séptimo, al octavo y al noveno, que no solo estamos nosotros y el sexto, sino también está el octavo, también está el noveno, también está el décimo, hay mucha gente que se quiere enganchar ahí, todos tenemos, repito, todos tenemos corazoncito, todos nos gusta y nos ilusionamos con objetivos que son muy estimulantes y aquí pues el que mejor haga las cosas, el que más fuerte se vea y el que más acierto tengas, pues es el que va a llegar ahí, pero corto y quinto no se pueden despistar, aunque a día de hoy llevan una ventaja que ya nos gustaría tener a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!